El llamado autobús inteligente de 48 toneladas consta de tres vagones con capacidad para 307 pasajeros con una longitud de 32 metros, un motor eléctrico alimentado con baterías de titanato de litio de una sola carga de 10 minutos con 25 kilómetros de autonomía y una velocidad punta de 70 kilómetros por hora. A diferencia de los trenes convencionales que circulan sobre rieles, el convoy inteligente se desliza sobre ruedas o llantas de goma, equipado con unos sensores ubicados en ambos lados y los extremos que recopilan información del viaje y mantienen el tren en su trayectoria, representada por un par de líneas paralelas pintadas sobre el asfalto y otras líneas de proximidad que avisan de la cercanía con otros objetos en la vía. La primera línea de operación comercial del mundo para vehículos públicos inteligentes sin rieles se abrió oficialmente en la ciudad de Yibin, en la provincia de Sichuan, suroeste de China, el 5 de diciembre de 2019 con una longitud de 17.7 kilómetros y el abordaje diario de 10.000 usuarios. El tren cuenta con un dispositivo de detección y rango de luz e imágenes láser y un sistema de posicionamiento global que guían al vehículo a través de las calles de forma similar a cómo se comportan los coches autónomos. El sistema autónomo del tren inteligente une lo mejor de los vehículos de transporte con la tecnología más puntera del presente. La forma futurista de este medio de transporte público es una iniciativa para ayudar a las medianas y pequeñas ciudades del país que no cuentan con el presupuesto para instalar un sistema de tren eléctrico con rieles u otros sistemas costosos. Representantes de 20 ciudades de todo el mundo han visitado los sitios de operación del tren para comprender mejor su aplicación. Entre ellos, representantes de la ciudad de Qatar, sede de la Copa Mundial de la FIFA 2022, donde el autobús inteligente estará prestando sus servicios. ¡Gracias! ¡Gracias!